Si cuento las veces que he estado pegado al cuerpo Es posible que me no exagero, me sobe algún idea La primera vez fue fiel, fue más que un sueño La segunda vez, fue la más que instruyó Yo no sé si esta historia es normal o es que somos distintos Solo sé porque cuando nos vemos se prende el distinto Ya la digo yo, la tercera vez cogimos El cielo en un suspiro Ay amor, si tú supieras que me quedo contigo De aquí al infinito, sin ti solo vivo, sin ti siento frío No sé si me explico todo esto que siento Lo quiero contigo Me quedo contigo, no sobran motivos No tiene sentido, hoy somos destinos Lo digo sin miedo y tú delante y aquí desnudas No hay dudas Yo me quedo contigo Ahora sé que tan solo hay un paso de gracia Quedé tanto buscando las ganas, tú y yo nos fundimos Y ahora digo yo, ahora ya me ves vendido Hablando, hablándote al oído Ay amor, si tú supieras que me quedo contigo De aquí al infinito, sin ti solo vivo, sin ti siento frío No sé si me explico todo esto que siento Lo quiero contigo Me quedo contigo No sobran motivos Hoy tiene sentido, hoy somos destinos Lo digo sin miedo y tú delante De aquí desnudas No hay dudas Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Me quedo contigo Yo me quedo contigo ¡Oye!